Cuando veo a mi alrededor, me doy cuenta de que estoy en un lugar extraordinario. Y es que aquí aprendí que el verdadero impulso de superación nace de cada uno de nosotros. Nace de la confianza, de la alegría, de la fuerza y coraje que tiene cada portovejense para emprender sus ideas. Hoy es el mejor momento para tomar la decisión y demostrarle al mundo que el futuro de Porto Viejo nace de ti. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Porto Viejo nace de ti. Hoy nos encontramos en el monumento del ángel de la ciudad, un área que ha sido regenerada por esta administración municipal y como podemos observar, luce una imagen más llamativa. Y es que Porto Viejo crece a paso firme. Es una tierra que necesita de tu esfuerzo, de tu trabajo y de tu alegría para salir adelante. Con este optimismo iniciamos con nuestro programa. Bienvenidos. Uno de los trabajos más representativos de esta administración municipal es el arreglo de calles. Son más de 200 vías las que están siendo intervenidas. Una acción que sin duda ha cambiado la vida de muchas personas y ha mejorado la imagen de la urbe. Veamos. Imagínense nosotros al salir a puro lodo, teníamos que ponernos, por ejemplo, salir con zapatos, ponernos en funda plástica o llevar otros zapatos hacia afuera para podernos cambiar. Hace 12 años, en la esquina de Marrocevallos, el 15 de abril, todavía la gente llegaba a caballos. Teníamos la suerte de que salió Montesanto algunas veces. Uy, hacíamos puente, pasábamos por el lodo, era todo un problema, pero siempre ahí íbamos la vida. Y yo me parecía que nunca iba a hacerse realidad esto de que las calles las arreglaran. Transitar por algunas calles ha sido un dolor de cabeza por muchos años. Estas reflejaban el estado de abandono en que estaba la capital manavita. Para mejorar la calidad de vida de los portovejenses, se trabaja de manera incansable y con positivismo. Calles y avenidas han sido y están siendo reparadas, dejando en el pasado estos malos momentos. Ahora sí nos han arreglado muy bien, estamos contentos. O sea, yo por lo menos estoy muy agradecida al señor alcalde. Ya no va a haber polvo, ya no va a haber lodo. Y va a ser más transitable, porque es un acceso que es a la avenida y de la avenida al paso lateral. Reparar estas calles es solo una parte de un gran trabajo que se viene ejecutando para recuperar a un cantón desmotivado y que ha ido recuperando su autoestima. Y esta autoestima sí ya se nota en los moradores del sector. Ahí la gente está muy alegre. De a poco vemos otra imagen. De a poco y con optimismo, Porto Viejo nace de ti. Desde el 2002 rige una ordenanza en Porto Viejo para la prevención y el control de la contaminación ambiental originada por la emisión de ruido. Una norma que está siendo socializada con la ciudadanía a través del programa Menos Ruido, Más Salud, que es coordinado por la Dirección de Ambiente Municipal. La Dirección de Ambiente del GAC Municipal del Cantón, Porto Viejo, consiente que en las últimas décadas uno de los principales problemas de contaminación es la sonora, producida por el claxon de los automóviles, buses, motocicletas, ruido de altoparlantes, vendedores de CDs, entre otros. Afectan negativamente la salud y el bienestar humano. La contaminación de ruido que ha sucedido en Porto Viejo durante mucho tiempo desde el 2011 el municipio ha tratado de realizar actividades en un programa específico en el Menos Ruido, Más Salud, donde se pudieron identificar ciertos puntos estratégicos y vulnerables en la ciudad en los cuales nosotros podemos alcanzar niveles de ruido de cerca de 110 decibeles, lo cual no es permitido por las organizaciones internacionales e inclusive la ordenanza que nosotros tenemos. Desde agosto del 2002 se elaboró una ordenanza para la prevención y control de la contaminación ambiental originada por el ruido. En un sector, porque todo se divide por sector, en el sector comercial lo que máximo se debería de percibir son 60 decibeles. Hay que tomar en consideración que bajar el ruido de 110 a 60 tiene que ser paulatino, tiene que ser de a poco, ¿no? Y nuestro objetivo hasta finalizar este año es por lo menos estar hasta 65 y el próximo año ya la va a ser. Cabe destacar que la exposición a ruidos superiores a 90 decibeles durante varias horas por día causan daños irreversibles a nuestra salud auditiva. No hagamos oídos sordos de la contaminación sonora a la que estamos expuestos en el cantón. Menos ruido, más salud. Un proyecto ambicioso que se pretende levantar en el ex Aeropuerto Reales Aparidos de Puerto Viejo es el Parque de Negocios Villanueva, una obra que dinamizará la economía no solamente del cantón, sino de toda la región y generará miles de plazos de trabajo. Y es que son varios los inversionistas del Ecuador que están interesados en este emblemático plan. Conozcamos más a continuación. Puerto Viejo es una ciudad con un encanto especial. Su gente soñadora, hospitalaria y emprendedora hace que quienes nos visitan se sientan como en casa. Es un orgullo recorrer sus calles, disfrutar sus paisajes y su comida. Ese orgullo que siente el portovejense y todo aquel que decide quedarse a vivir aquí se multiplicará con la construcción del proyecto urbanístico Villanueva, que se desarrollará en el ex Aeropuerto Reales Tamarindos. La propuesta urbanística es una iniciativa del Gobierno Provincial de Manaví y del GAT Municipal de Puerto Viejo, que se desarrollará con participación privada. Es así que reconocidos grupos empresariales están interesados en este emblemático proyecto. Sendas Reuniones ha mantenido al alcalde Agustín Gazzanova con representantes del Grupo Deller, que ha edificado varios centros comerciales como Quicentro Shopping en Quito y San Marino en Guayaquil. El mismo interés lo tiene la promotora inmobiliaria Pronovis, del consorcio Novis, que ha desarrollado el Moldel Sol y otros proyectos inmobiliarios. Asimismo, la inmobiliaria Metros Cuadrados, que ha desarrollado la regeneración del Cerro Santana en Guayaquil, vino a Puerto Viejo para conocer el área donde se desarrollará el proyecto. La propuesta que impulsará el desarrollo, no solo de la capital maravita, sino también de toda la provincia, empieza a consolidarse. Es así que el municipio ha elevado al portal de compras públicas el proceso para la contratación de la consultoría del Plan Máster y Plan de Negocios del Parque Urbano Villanueva. Ya tenemos nosotros elevado al portal de compras públicas lo que sería la consultoría del Plan Máster y Modelo de Negocios para el área del Parque Villanueva. Esto nos va a entregar como producto una zonificación del área, nos va también a determinar el espacio y la ocupación de estos predios que tiene la municipalidad actualmente y nos va a generar también un modelo de negocios para darle sustentabilidad a los proyectos que se piensa desarrollar en el área. La Laguna Oxidación ya cumplió su vida útil, estamos proyectando una planta de tratamiento conjuntamente con los técnicos del agua potable para 50 años más y depurar un poco el tema ambiental. Hacer una limpieza de la Laguna Oxidación actualmente ya está rodeada por casas, eso en la actualidad no se ve en ningún lugar del mundo. Y obviamente es un tema netamente ambiental y es lo que nos va a generar también el agua para regar el parque. Necesitamos cerca de 9.000, entre 9.000 y 12.000 metros cúbicos diarios de agua. Antes de que finalice el año se espera contar con los resultados y las propuestas de la consultoría. Este insumo le permitirá al municipio iniciar el plan de conectividad que contempla vías transversales entre las avenidas Manaví y Reales Tamarindos. Asimismo, se dará inicio a la ingeniería de detalle, que será financiada por el gobierno provincial de Manaví, comprometido por el prefecto Mariano Zambrano. Este proyecto, que se desarrollará sobre una extensión de 80 hectáreas de terreno, es una iniciativa ambiciosa que despegará a Porto Viejo hacia su desarrollo integral. Porto Viejo, nace de ti. Cuando veo a mi alrededor, me doy cuenta de que estoy en un lugar extraordinario. Y es que aquí aprendí que el verdadero impulso de superación nace de cada uno de nosotros. Nace de la confianza, de la alegría, de la fuerza y coraje que tiene cada portovejense para emprender sus ideas. Hoy es el mejor momento para tomar la decisión y demostrarle al mundo que el futuro de Porto Viejo nace de ti. Más de 30.000 portovejenses de las parroquias Crucita, Calderón y Alajuela serán beneficiados con el servicio de agua potable, gracias a la construcción de plantas compactas. Además, con la construcción del pre-sedimentador, se garantizará la entrega de líquido vital durante los 365 días del año y en óptima calidad. Desde tiempos inmemorables, el hombre ha visto en el agua su fuente de vida, por lo cual ha tratado de tenerla cada vez más cerca de sus viviendas y de la gente que lo rodea. Es por ello que esta administración municipal, a través de la ECMAPAD y conjuntamente con la empresa de agua potable de Quito, mediante un convenio de participación entregada en Comodato, se construirá dos plantas de tratamiento de agua potable para las parroquias rurales de Alajuela, Calderón y Crucita, mientras que en las demás parroquias se están gestionando los estudios integrales para la dotación de líquido vital, mediante el sistema de mancha grande. Lo que estamos haciendo nosotros es aprovechar este contrato de comodato que tenemos con la empresa de agua potable de Quito, utilizar estas plantas de forma emergente, hasta que nosotros podamos construir un sistema definitivo, un sistema ya que pueda perdurar por los años y que sea eficiente para abastecer las parroquias rurales. Un aproximado de 30.000 personas serán beneficiadas en las tres parroquias. Es una planta compacta que produce agua potable de calidad para 14.400 habitantes, que es sumada un poco a la población de cobertura que tendría entre Calderón y Alajuela. La instalación de la planta de tratamiento de agua potable para las parroquias rurales funcionará de la siguiente manera. Primer paso, almacenamiento de químicos para el tratamiento del agua. Proceso de oxidación, reducción de olores y sabores desagradables. Eliminación de materiales presentes en el agua. Proceso de clarificación, remoción hasta del 98% de los sólidos suspendidos totales. Proceso de filtración, eliminación de hasta el 99% de los sólidos suspendidos restantes. Eliminación de contaminación microbiológica presente en el agua. Tanque de contacto, garantizar contacto adecuado entre el cloro y el agua. Fácil mantenimiento, proceso retrolavado. Se retira el exceso de suciedad en el material filtrante. Con esta instalación, se garantiza una eficiencia superior al 99% en la desinfección de patógenos. Por una mejor calidad de vida, salud y bienestar. Portoviejo, nace de ti. Portoviejo continúa siendo el punto de encuentro de personas de todo el país y del mundo. En esta ocasión, se aproxima la Copa Tamarindo Open Ciudad Portoviejo, que contará con la presencia de las grandes glorias del deporte blanco. Los portoviejenses nos estamos sintonizando en una misma corriente de cambio, progreso y unidad. Y es que cada vez son más las personas y agrupaciones que quieren ser parte del proceso de transformación que se está dando en la capital manavita. Una muestra de ello es la permanente realización de eventos que están reactivando el turismo y la economía del cantón. Dentro de esta planificación está la Copa Tamarindo Open Ciudad Portoviejo, que se desarrollará del 3 al 5 de julio en las instalaciones del Portoviejo Tenis Club. Esta nueva directiva tiene la visión de reinsertar el nombre de Portoviejo en el contexto nacional. Aportar de alguna manera este impulso nuevo que le está dando esta administración municipal a la ciudad. La entrada será totalmente gratuita y la competencia será abierta para todas las edades. Bueno, la modalidad del torneo es singles. La inscripción tiene un valor de 50 dólares. Se puede depositar el dinero en la cuenta corriente del Banco Pichincha, número 3154690104, a nombre de Portoviejo Tenis Club. Para obtener mayor información pueden llamar a los números 26320160989600150 o a través del correo portoviejotenisclub.com.es En cuanto a los premios se repartirán más de 6 mil dólares entre los ganadores. El primer puesto, el campeón, sería 3 mil dólares, el vicecampeón 1 mil 500. Y ahí tenemos a los jugadores que entran a semifinal, 750 cada uno, y a los que entran en cuartos de final, 400 dólares. Otro de los atractivos será la presencia de grandes glorias del deporte blanco, a nivel nacional e internacional. Entonces le va eso a dar realza al torneo. Además que tendremos la presencia del presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, el señor Nicolás Lapenti Gómez, que además de ser una autoridad en el deporte del tenis, es también una ex gloria de este deporte a nivel mundial. Nos esperamos en la Copa Tamarindo Open Ciudad Portoviejo, una nueva alternativa turística que estará llena de emociones y de alto nivel deportivo. Portoviejo nace de ti. Nace de ti. Les recordamos que la entrada es totalmente gratuita, así que los esperamos en este nuevo encuentro familiar y de diversión. Es momento de una pausa comercial y ya volvemos con más de Portoviejo nace de ti. ¡Gracias! 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 De ti nace Portoviejo. De ti nacen las mejores ideas, esas que compartimos por crecer, por ser únicos y por ser mejores. Lo mejor de cada portovejense se traduce en tu sonrisa, pero sobre todo en esas ganas de superación que tienes y en ese compromiso de nunca rendirte ante nada ni nadie. Así eres. Y es que lo tuyo es evolución y lo asumes con responsabilidad. Supiste reconocer que no hay tiempo que perder, que de ahora en adelante hay un solo objetivo en la mira y es progresar. El camino no es fácil en realidad. Este proceso requiere de tu sacrificio, de tu bondad, de tu alegría, de tu confianza y sobre todo de tu participación. Hoy más que nunca estamos inspirados, viviendo una época de cambios importantes que los invitan a reconocer esa nueva esencia e impulso de superación que tenemos los portovejenses. Por eso, de ahora en adelante, cuando veas a tu alrededor, sabrás que el futuro de Portoviejo nace de ti. El fortalecimiento institucional que se está realizando en el municipio de Portoviejo corresponde a un plan de optimización y racionalización del personal para reducir el gasto corriente, contar con profesionales con los mejores niveles académicos y brindar una atención de calidad a los usuarios. Durante años, Portoviejo vivió momentos críticos, sumidos en el abandono y relegado del progreso. El paso del tiempo puso en evidencia la necesidad de poner un alto al que me importismo que vivíamos los portovejenses, inclusive al interior de la casa municipal. Por eso era necesario generar un quiebre de sistema que nos permita emprender con total agilidad proyectos grandes, innovadores y revolucionarios. Es así que la actual administración la apuesta al fortalecimiento institucional que contempla la reingeniería integral del GAC Portoviejo. Con la reciente desvinculación de personal del municipio de Portoviejo, la nómina permanente de la institución ha disminuido de 1.074 a 878 servidores y trabajadores. El plan de fortalecimiento institucional, que fue una oferta de campaña del alcalde Agustín Casanova, está cumpliendo el objetivo de volver operativo y eficiente al municipio y la ciudadanía respalda este proceso. Hay personas que realmente tenían un puesto, pero nomás ellos con su trabajo, pero realmente cobraban su mensual y no hacían nada. Obviamente los recursos que teníamos en el municipio de Portoviejo no alcanzan para llegar a los sectores con las obras básicas. Y si se ha vencido personal, fue un proyecto de campaña y obviamente tiene que hacerse. La reciente salida de personal representa un costo aproximado de 800.000 dólares para el municipio, valores que serán cancelados con recursos propios de la institución, una vez que el personal que fue notificado entregue la documentación correspondiente. Hay que cancelar a los obreros desvinculados una indemnización por el tema de la desvinculación. Uno de estos rubros es el tema de la estabilidad laboral. Al determinarse en el contrato colectivo una estabilidad laboral de manera ambigua, genera una duda razonable a esta administración. Razón por la cual se consideró una consulta del Ministerio del Trabajo es justamente por este tema. ¿Desde cuándo se consideraría el tema de la estabilidad laboral? Vino la respuesta y en función de esa respuesta que nos envió el Ministerio del Trabajo, hemos actuado y vamos a pagar las administraciones que conforme a ley nos ha determinado esta consulta. Más que de ahorro, es un tema de observar que no se pagó indebidamente. Alrededor de 2 millones de dólares. Esto nos va a permitir que se generen... Bueno, ese ahorro va redefinido a toda la inversión que está haciendo esta administración al tema de la obra pública. Inicialmente estamos concibiendo que los 30 millones que tenemos de cupos para nuestro plan de fortalecimiento que fue aprobado, en la actualidad de los desvinculados por el Código de Trabajo, se ha determinado un ahorro de 2 millones de dólares. Sobre ese monto y todos los montos que se están ahorrando, todo va a la inversión de la obra pública, para que de manera directa el municipio pueda hacer todo lo que genera los servicios a la comunidad. Obviamente, dentro del plan de fortalecimiento iniciamos la fase en la cual las primeras fases fueron a través de un financiamiento con el Banco del Estado. Esos fondos se están pagando de manera cumplida y formal. Sobre este proceso de desvinculación, están financiados con recursos propios. Esto nos permite que el municipio tiene la capacidad económica y tenía los fondos para poder aplicar el tema de esas desvinculaciones. Previo a la notificación de la salida del tercer grupo de trabajadores, el municipio realizó una consulta al Ministerio de Relaciones Laborales por el tema del derecho a estabilidad por siete años, contemplados en el contrato colectivo. La respuesta que se obtuvo de esta cartera de Estado evitará que el municipio realice un pago indebido de aproximadamente dos millones de dólares por indemnizaciones especiales. Estos recursos se destinarán al financiamiento de obra pública, entre ellos la construcción del Parque La Rotonda. Además, el estimado de crédito de 30 millones solicitado al Banco del Estado para el proceso de fortalecimiento disminuirá considerablemente, afectando en menor nivel el cupo de endeudamiento con esta institución de crédito. El Banco del Estado ha desembolsado hasta la fecha 6,8 millones de dólares para este tema. El cambio se está dando bajo un proceso que beneficiará a todos los portovejenses y a la misma institución. El Porto Viejo de hoy lo construimos juntos con tu apoyo, esfuerzo, ganas y optimismo. Por eso, necesitamos de ti, de tu trabajo, de tu fe, de tus ganas y optimismo para no detener este proyecto que hará en poco tiempo de Porto Viejo una verdadera capital del milenio. Porto Viejo nace de ti. Poner orden en Porto Viejo es nuestro compromiso. Es por eso que a partir del 24 de junio se colocarán señales donde se prohibirá el estacionamiento vehicular en determinadas calles y sectores. Una oportunidad para que todos contribuyamos al ordenamiento de la ciudad. En la siguiente nota les contamos los detalles. La Empresa Pública Municipal de Administración Vial de Porto Viejo Porto Vial instalará 161 señales de prohibido estacionar. La señalética será colocada en la zona céntrica de la ciudad comprendida desde las calles Morales, Colón, Francisco Pacheco y Francisco de Paula Moreira. También se incluye un tramo de la avenida Manaví. Con esta medida se requerirá de otras alternativas de parqueo que sí las tiene la ciudad y son los 11 estacionamientos privados que se encuentran en los alrededores de la zona a intervenir. La oportunidad de tener previsto a partir del 24 de junio realizar la intervención en zonas que hemos determinado como zona 1 y zona 2. Zona 1 que es espacios como contraloría en que también públicos como municipios y la zona 2 que las alineadas como por decirle Banjo Comercial de Manaví y zonas cercanas en la cual tenemos previsto realizar una intervención de colocación de señaléticas donde va a estar dirigida a zonas de parqueo zonas de prohibido parqueo zonas escolares y demás. Esto va a ser una mayor demanda para las zonas que son espacios privados que en la actualidad tenemos un inventario de 11 parquederos que asignan aproximadamente con una capacidad diaria de 288 vehículos. Asimismo están personas interesadas que dentro del sector del casco central de la ciudad realizar desentamientos para poner espacios al público general de temas de parqueo para el pueblo. La medida está siendo socializada con los propietarios de los estacionamientos quienes han sido exhortados a no alterar las tarifas a brindar un buen servicio contribuyendo de esa forma con el ordenamiento de la ciudad y las acciones que lleva adelante el municipio de Puerto Viejo y Puerto Vial. Es así que para servir mejor a la ciudadanía el municipio también busca una alternativa para que los vehículos de los servidores municipales no estacionen en los alrededores del edificio de manera que el usuario es decir la ciudadanía que acude a realizar sus trámites tenga siempre un lugar para parquear mientras realiza el mismo. Se tiene previsto por el área de proyectos presentarle al señor alcalde una alternativa en un terreno municipales cercanos al edificio municipal para que estos espacios sean ocupados por los empleados municipales ¿Qué ganaremos con esto? De que estos espacios serían ocupados por los empleados municipales y estos espacios que quedan libres serían para el público en general que acceda al centro de la ciudad. A partir del 24 de junio las señales de prohibido estacionar serán colocadas en las siguientes calles en la avenida en la avenida Maraví desde la calle 9 de octubre hasta la Francisco de P. Moreira no se podrá estacionar en el citado sector en la 18 de octubre desde la calle Simón Bolívar hasta la 9 de octubre los vehículos sólo podrán estacionarse en el carril derecho en la Chile desde la calle Simón Bolívar hasta la 9 de octubre sólo se permitirá estacionar en el carril derecho en la Ricaurte en esta calle sólo se permitirá estacionar en la margen izquierda desde la Bolívar hasta la Córdoba y desde la 10 de agosto hasta la 9 de octubre en la Olmedo sólo podrán estacionar en el carril derecho desde la Colón hasta la calle Francisco de Paula Moreira en la Morales se permitirá el estacionamiento sólo en el carril izquierdo desde la Colón hasta la 9 de octubre en la Colón estará permitido estacionar en el carril izquierdo desde la Morales hasta la Ricaurte y en el lado derecho desde la Ricaurte hasta la calle Chile en la calle Simón Bolívar no se permitirá estacionar en el carril izquierdo desde la calle Chile hasta la Olmedo en la calle Sucre sólo se permitirá estacionar en el carril izquierdo desde la calle Francisco Pacheco hasta la Morales en la calle Córdoba se eliminarán los estacionamientos a dos carriles sólo se estacionarán en el carril izquierdo desde la Morales hasta la Francisco Pacheco Puerto Viejo nace de ti el momento que tanto hemos esperado ha llegado nos invitamos a disfrutar juntos de esta transformación y convertir a Puerto Viejo en un cantón moderno y ordenado recuerden que Puerto Viejo nace de ti y de cada uno de nosotros con esto nos despedimos muchísimas gracias por su sintonía el cambio nace de ti Puerto Viejo nace de ti vamos juntos luchando con fe y esperanza el futuro comienza aquí Puerto Viejo nace de ti cuando veo a mi alrededor me doy cuenta de que estoy en un lugar extraordinario y es que aquí aprendí que el verdadero impulso de superación nace de cada uno de nosotros nace de la confianza de la alegría de la fuerza y coraje que tiene cada portovejense para emprender sus ideas hoy es el mejor momento para tomar la decisión y demostrarle al mundo que el futuro futuro de Puerto Viejo nace de ti